Está siempre donde está la noticia, Raúl Romero se encuentra en este instante con todas las repercusiones de este partidazo que veremos para más adelante, con las polémicas, con las repercusiones del empate a dos de la U frente a Cristal y se encuentra con, ¿con quién? Con el mago Pino, con el mago Pino que le daba con Palo Ahora quiero escucharte con el mago Pino, colombiano, contratado por la U Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches, quiero escucharte con Pino Bien, gracias compañeros por el pase, acaba de finalizar el partido universitario con Sporting Cristal hace aproximadamente una hora y vemos pues a la reciente contratación del colombiano Pino Pino, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Panamericana Televisión, regalemos un minutito si eres tan amable Solamente quería saludarte y preguntarte qué te pareció el juego de hoy día ¿Cómo estás? Estamos en vivo para Panamericana Televisión, te damos la bienvenida ¿Qué te pareció el juego? ¿Cómo has visto a tu nuevo equipo? Bueno, creo que fue un buen partido, el primer tiempo Cristal manejó el partido, en el segundo tiempo pues despertamos y pudimos empatar y se pudo ganar pero bueno, con el empate está bien ¿Sentiste lo que es universitario de deportes esta tarde aquí en el Nacional? Sí, yo creo que se siente buen ambiente, sienten el fútbol y bueno, creo que en Sudamérica el fútbol se siente de esa manera Mucha suerte en lo que viene para ti y sobre todo en esta sudamericana que se avecina Bueno, muchas gracias Gracias, ahí estuvimos en exclusiva con el colombiano Pino, compañeros, Omar, Ricardo a declararlo para Teledeporte Si la cámara me acompaña, Arturo Balea, por favor, en unos minutos más por este pasadizo ya irán saliendo los jugadores de Universitario de Deporte Así que regresaremos con más entrevistados aquí en vivo y en directo al estilo de Panamericana Televisión Adelante con ustedes en Estudios Gracias Raúl, nos enazamos siempre, te pones nervioso por fin y botas el té caliente No, tranquilo, Pino no va a hablar contigo ahora Le gusta siempre, le gusta esa mojadera, esas cosas Le gusta esa mojadera Pino fue, supo ser, el mejor jugador de un sudamericano en Paraguay Pero hace 18 meses que no juega, ¿no? En el 2007 Año y medio que Pino no tiene un partido oficial, ojalá que le vaya bien con la U Me dijeron Lo llevó un amigo mío a Europa Lo llevó un amigo tuyo a Nalbónaco de Francia Lo llevó al Olimpiaco de Grecia Y lo están odiando a tu amigo, imagínate No, salió campeón con el Olimpiaco ¿Sí? Marco Piedermi Pero convengamos y eso fue un secreto Que después Pino tuvo unas indisciplinas que le costaron ¿Qué hizo? ¿Qué cosa hizo? Giovanni Hernández lo mató, ¿ah? ¿Qué hizo? No, hay un periodista colombiano que lo escuché, no me acuerdo el apellido, que también lo liquidó ¿Cuál era el problema del programa de Pino? Que le gustaba mucho la diversión, la noche, ¿qué problema tenía Pino? Parece, parece Bueno, Giovanni Hernández lo que dijo es que le gustaba mucho el trago Eso lo dijo clarito Hay un periodista colombiano Giovanni Hernández ¿Lo ha hecho yo, no, Giovanni Hernández? ¿Tiene una charla así a mi cala de Giovanni Hernández? ¿O está hablando con la prensa? Sí, escuché, escuché, escuché Hay un periodista colombiano que se ha traído un ex jugador de fútbol, ¿no? Bueno, la pregunta es ¿cuánto te ha costado? Un hombre con ese cartel de 29 años probablemente te resulta, ¿no? Porque tengo entendido que he hecho un contrato mínimo con la UBA, muy poca plata No más de 10 mil dólares para un jugador de primer nivel ¿Y el préstamo? ¿Y el préstamo de qué? Si tiene un año y medio sin jugar Tiene que pagar un préstamo ¿De quién es la carta a pase de Pino? De nadie No lo sé, pero al mismo se lo pagan Sí, al empresario que lo ha traído Él era empresario, perdón, él estaba bajo la batuta de Luis Pozo Un colombiano que vivía en Miami Pero cuando ha venido de Lima me doy cuenta que ha venido con otro empresario ¿Y qué jugaba durante un año y medio? ¿Dónde jugaba? No, estaba en la casa ¿No se ve con sobrepeso ni nada de eso? No, pero no tantorito Hay un jugador, ustedes que son amigos de Germán Leguía, lo pueden saber Que ha llegado a Perú y va a entrenar con un universitario mañana Que es el Café Mendoza Sí, Andrés Mendoza el Café Mendoza Andrés Mendoza, no, Mauricio Mendoza No, pero no, 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 35 ¿Mauricio Mendoza el café? Claro, el que jugó por la U antes Así es ¿A Mendoza regresado? Sí, 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 va a entrenar con la U ¿Pero de dónde viene Mendoza? Estuvo jugando en Corea, estuvo en Colombia Con el respeto de la gente mayor como nosotros que somos del 70 Tu 7-1 creo 7-2 soy yo ¿Por qué la U se está empecinando en contratar jugadores de 35, 36 años? Está viniendo como invitado Yo lo llevo mucho a Galicio Como invitado, está viniendo Estuve con él en su casa en Avellaneda En una cena con Carlitos Lasta en Argentina Le tengo aprecio a Ion Ya lo han contratado, ojalá que le vaya bien Pero por qué empecinarse en contratar y tener jugadores del pasado Le falta un delantero a la U Pero muchachos, muchachos El tema de la U no pasa por Galicio A ver, ¿por plata? No, pasa porque Galicio ya en enero venía entrenando con la U Y justo también entrenó y nunca se quedó Pero por eso, ¿por qué no le hicieron el contrato en enero a Galicio? Bien, bueno, perdón Me toca la pausa Carlitos Míguez nos pide la pausa Tras ella, todo lo que ha pasado con la U El partidazo del fin de semana En este gran empate con mucha polémica entre la U y Cristal Alianza Lima perdiendo el Cusco Eso y más tras la pausa No se muevan Muy bien, venimos con la reacción Crema perdía 2 a 0 Empató 2 a 2 En un partidazo Ya venimos